Bueno, aquí estamos calentando esta moto, como siempre lo hago, con regularidad, la Eco Deluxe, ahí está, es una moto muy buena realmente, a mí me gusta mucho, mucho me gusta esta moto, nunca me molestó para nada, nunca molestado el motor, tengo ya 7 años con ella, tiene su parrilla para que le monten su baúl atrás, también está sincronizada hasta que está en neutro, en neutro, y mire, mire como rueda solita la llanta, y escuchen el sonido del motor, mejor dicho, más duro suena una nevera, nueva, que esta moto, a ver, raquera, a ver, Ahí está. Ahí toca calentarla para que esté funcionando la verraquera. Muy bien.